Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, pues hoy estamos aquí en la Bahía de Tampa y es mi primera pesca en la Cuevita. Pues aquí estamos, ya tengo las barras ya albinadas. Por supuesto, estoy pescando con las mojarras vivas, que ustedes ya conocen, así que deseenme toda la suerte del mundo a ver qué podemos agarrar. ¡Gracias! 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 Miren qué Bluefish más bonito es. ¿Cómo van ustedes? Debe tener como una gente ocupada, así que... Debe tener como una gente ocupada para saber que ya está. ¡Gracias! 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 Siempre recuerden que la caminada que estamos usando es un mojarrito, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Ahí están amigos! ¡Es un pechón de tíguro! ¡Pues nada, ahí lo vienen! ¡Gracias! Vamos a dejarlo que se cambie un momentico Pues ahí lo tienen amigos Pues lo vamos a soltar ¿Ok? ¡Gracias! 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 ¡Es un pechón! ¡Gracias! ¡Hasta! ¡Gracias! 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 Este viaje es de lejos un galleguitos amigos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Así de una manta raya amigos Ahí está Ahí está Ahí está Miren que belleza es amigos Ahí está Esta debe tener un promedio de 23 o 24 pulgadas Ahí está amigos Todo esto es para ustedes Lamentablemente Lamentablemente aquí en la bahía de Tampa Pues tengo que soltarla Pues las leyes no me permiten quedarme ahora con las leyes Pero ahí la tienen Y ya está Amigos Ahora vamos a ir a la zona La zona de la zona El marco para el marco 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 Ahí está amigos, ya sea el segundo ladro, pues ya lo vieron, lo partió. Recuerden que los Bluefish tienen unos dientes bastante potentes, así que tengan mucho cuidado Bluefish. Bluefish, Bluefish, Florida. Bluefish, Florida. ¡Suscríbete! Se nos ha perdido, amigos. Se nos metió abajo el puente y se nos ha perdido, ¿ok? ¡Suscríbete! Ahí está, amigos. La mantalaya. Y la vamos a soltar. Bueno, amigos, pues lamentablemente ya me toca ir recogiendo. Este lugar de aquí ya lo están cerrando al oscurecer. Si les gustó la pesca, pues nada, no olviden de darle like. Los quiero, amigos. ¡Suscríbete!